Chicos vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver las declaraciones de los protagonistas tras el partido de ayer contra Huesca, la suplencia de Griezmann o lo último del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona tras el partido de ayer, tras esa victoria en el Alcoraz, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, a ver la oportunidad que tiene en este mercado de fichajes el Barcelona para sustituir al lesionado Coutinho. Y es que Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán, tiene los días contados en el club interista, toda vez que el centrocampista danés no tiene minutos a las órdenes de Antonio Conte, a pesar de que fue precisamente el técnico italiano el que dio el visto bueno a la llegada del jugador del Tottenham, que desde su aterrizaje en el Giuseppe Meazza ha vivido una auténtica pesadilla que está próxima a finalizar. En los últimos días se ha sabido que Eriksen se habría ofrecido a jugar con Real Madrid y Atlético de Madrid, dos equipos que en su momento pensaron en el fichaje del jugador nórdico, sin olvidar al mismo tiempo en un FC Barcelona que tras la grave lesión de Filipe Coutinho, que estará tres meses de baja por una lesión de rodilla, podría apostar por Eriksen para reforzar su centro del campo de cara al segundo tramo de la temporada. La idea del Inter pasa por deshacerse de Christian Eriksen a toda costa, ya sea mediante un traspaso o una cesión, siendo esta última alternativa la que ayudaría al conjunto azulgrana que dirige Ronald Koeman a hacerse con el jugador danés de 28 años, que en su momento fue uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y que ahora tendría la oportunidad de volver a recuperar la mejor de sus versiones en un Barcelona que busca refuerzos inmediatos. Por tanto chicos, vamos a ver si es posible esa cesión de Eriksen al Barcelona. Vamos ahora a hablar chicos de lo que comentó Marc-André Ter Stegen tras el partido de ayer en Huesca, y es que el cancerbero del Barça destacó tras el triunfo de su equipo en el campo de la Coraz en esta victoria por 0-1. Comentó en palabras textuales, son tres puntos súper importantes para empezar bien el año, aunque ha sido un triunfo muy sufrido porque no hemos sido capaces de cerrar el partido con un segundo gol, hay que ganar estos partidos que definen ligas, analizado, diciendo además, nos pasó en la primera parte y también en la segunda, en que no hemos sabido cerrar el partido, tenemos que mejorar eso, aparte creo que hemos jugado muy concentrados, sobre todo los primeros 35 minutos en los que el equipo me gustó mucho, ha resaltado Ter Stegen, el meta alemán ha insistido en que tenían que haber cerrado el partido porque había sido un encuentro muy sufrido y en el que hacía mucho frío, preguntado por si el Barça tiene opciones de ganar la liga, cree como Koeman que todo pasa por los próximos compromisos y comentó, enero es un mes con muchos partidos importantes y si podemos seguir con las victorias fuera de casa, tendremos oportunidades, pensamos en recuperarnos y jugar en unos días en San Mames para seguir sumando, sin embargo ha explicado que el pensamiento de la plantilla no es pensar a largo plazo, sino en recuperar la mejor versión del equipo y ganar el siguiente partido, por tanto chicos, estas son las palabras de Ter Stegen, otro de los protagonistas tras acabar el partido, fue como no, el entrenador culé Ronald Koeman, y es que habló del sufrimiento del equipo ayer en el Alcoraz y dijo, creo que quitando los últimos 20 minutos estuvimos bien en nuestro juego, hemos creado bastante peligro, que no es fácil contra un equipo que se cierra mucho atrás, nos cuesta pero tuvimos la tranquilidad de esperar, hemos hecho un gran gol y tuvimos 3 o 4 ocasiones más, el juego de la segunda parte no ha sido tan brillante, al final sufrimos un poco porque ellos han intentado crear y ha habido centros donde hemos defendido bien, si no sentencias el partido antes, siempre sufres, también habló sobre la falta de contundencia del equipo y dijo, podemos mejorar en nuestro último pase, en coger buenas posiciones dentro del área, estoy contento con el gol de Frenkie, porque queremos que nuestros centrocampistas entren en el área contraria, esperemos tener más efectividad porque ganas los partidos más fácil, sobre Dembélé dijo, es un jugador que nos falta porque nos falta Ansufati, que también es un delantero que puede jugar en banda, le da profundidad al equipo, tiene uno contra uno, claro que es importante siempre tener uno que tenga profundidad para aprovechar la calidad de Leo, de los mediocampistas, Alba con Dembélé en banda, ha creado bastante peligro y si está físicamente bien, es muy importante, sobre la exigencia que hay sobre el equipo, dijo, este mes es importantísimo para nuestras aspiraciones, porque tenemos muchos partidos fuera de casa, y si los ganamos creo que podemos luchar, hemos visto esta jornada que no es fácil ganar fuera de casa, si uno coge una mala racha se puede acortar distancias, pero depende de nuestras victorias, sobre el gran arranque dijo, hemos salido fuertes, muy concentrados, es la base principal que necesitamos, si tenemos esas dos cosas, mejoramos con balón, y si podemos mejorar también cara a gol, podemos hacer un año importante y muy bueno, sobre los refuerzos que necesita el equipo, dijo, hemos dicho varias veces, que al principio de temporada, nos falta alguien arriba, para tener más competencia y más gol, más efectividad, pero esto depende de muchas cosas, por tanto chicos, ha vuelto a pedir un delantero centro, Ronald Koeman, vamos a hablar ahora chicos, de uno de los delanteros del Barcelona de Griezmann, que tampoco fue titular ayer, el triunfo del Barça ante el Huesca, fue un tanto extraño, los culés controlaron el partido a su antojo, pero volvieron a estar tremendamente desacertados de cara al gol, una inexplicable falta de puntería, por nervios o por la presión, que a punto estuvo de costarles el partido al final, por suerte los cambios defensivos de Koeman ayudaron, y el Barça pudo marcharse del Alcoraz con tres puntos, que nunca debieron estar en duda por el rendimiento ofrecido, el partido dejó un regusto amargo en Antoine Griezmann, en un equipo sin Ansu Fati o Coutinho, el atacante galón ni tan siquiera logró ser titular, ya le ha ocurrido contra el Valladolid, cuando el Barça cuajó uno de sus partidos más serios de los últimos meses, y repitió suplencia en Huesca, Martin Bradway le ha comido la tostada, y es extraño, pues el rendimiento del puntadanés, también ha ido a menos con el paso de las semanas, en diez exiguos minutos se quedó el contador de Griezmann en el Alcoraz, y por supuesto, el Galo se fue de vacío, apenas lleva cinco tantos en 17 partidos, unos números que están a años luz, de lo que acostumbraba a firmar como colchonero, y que también están muy alejados, de los ofrecidos en su primera campaña como culé, que dicho sea de paso tampoco fue buena, pero pese a que Koeman fue lapidario con el Galo, ya que dijo, tenemos que elegir entre Martin o Antoine de punta, y Martin lo ha hecho bien, lo cierto es que los discretos partidos, que ha ofrecido Bradway con penalti fallado, y encuentro para olvidar en Huesca, mantienen abierta la lucha por un puesto, en el once del Barça, como delantero centro, ese en el que Griezmann se ha sentido perdido, cada vez que ha tenido que jugar, por tanto chicos, malas noticias, para Antoine Griezmann, vamos a hablar ahora chicos, ya para finalizar, del posible fichaje de Haaland, o incluso de Lautaro por el Barça, la operación renove del Barça, ya dio comienzo el pasado verano, con la marcha de algunas vacas sagradas, y la llegada de jóvenes promesas, como Pedri y Serginho Dest, y podría potenciarse todavía más, a partir de finales de este mes de enero de 2021, cuando ya haya nuevo presidente electo, y puedan empezar a tomarse decisiones trascendentales, para el futuro inmediato del club, el Barça necesita dinero, y no es ningún secreto, los efectos de la pandemia del coronavirus, están siendo devastadores, a nivel de ingresos, no solo para los culés, sino también para el resto de clubes de Europa, eso significa que el Barça, aunque necesita llenar sus arcas, también puede verse con la oportunidad, de lanzarse al mercado por posibles gangas, que estén por debajo de su precio habitual, de momento, las sensaciones de lo que llevamos de temporada, nos dicen algunas cosas, primero, que Ansu Fati y Pedri son los faros, que deben iluminar el juego del ataque culé, en la próxima década, segundo, que si Messi decide quedarse, seguirá siendo titular en este equipo, y tercero, que Dembélé es un futbolista muy aprovechable, y con un potencial inaudito, para explotarlo vestido de azulgrana, así las cosas, hay tres delanteros, que se están quedando atrás, Griezmann, Coutinho y Brad White, los dos primeros se convirtieron, en los dos fichajes más caros, de la historia del club, y no han respondido, ni mucho menos, a las expectativas, falta de adaptación, actuaciones irregulares, falta de confianza, lesiones, en el caso del brasileño, la afición culé, cada vez está más cansada de ellos, si la nueva directiva, podría aprovechar para venderles, y así ingresar una cantidad, la que sea, beneficiosa para las arcas, y también para completar, futuras llegadas, el Barça, en definitiva, podría traspasar, a los tres jugadores, si llegan ofertas atrayentes, en los próximos mercados, de fichajes, principalmente el próximo verano, y si es así, con el dinero, podría concretarse, la llegada, de uno de los mejores, delanteros jóvenes, del planeta, Erling Haaland, sea Laporta, Víctor Fon, o cualquier otro candidato, el elegido, para la presidencia, sin duda, el noruego, es uno de los nombres, que más ilusiona, la culerada, con un precio, cerrado, su aterrizaje, en el Barça, no sería imposible, y el gran obstáculo, sin duda, serían las negociaciones, con un Mino Rayola, que es un especialista, en lograr grandes comisiones, y también, colocar sueldos estratosféricos, a sus jugadores representados, si la operación es viable, se llevará a cabo, y si finalmente no lo es, se seguirá en el mismo patrón, buscar un delantero joven, con dotes de futura estrella, quizás Lautaro Martínez, posiblemente chicos, pero así está la situación, habría que vender, antes de comprar, a Erling Haaland, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, y que por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar, un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita, de notificaciones, hasta la próxima.